No importa la distancia, la edad o las diferentes características de cada persona, si Cupido llama a tu puerta, no puedes cerrarla. El amor es imprevisible y aparece en cualquier parte. Esto es lo que le ocurrió a nuestra pareja protagonista, Giorgi y Camila. Aunque nacieron a más de 12.000 kilómetros de distancia, su destino era encontrarse, enamorarse y formar una familia. Conozcámoslos. Él es Giorgi y es de Bulgaria. Se define como una persona… Soy muy simpático con la gente. O sea, me gusta hablar mucho con la gente. Ayudarle, recibir lo mismo, claro. Eso no lo voy a poner, ¿no? También me considero una persona que tengo poca paciencia. Bueno, llego a un punto que ya no aguante, entonces me pongo nervioso. Por otro lado, tenemos a Camila, con su corazón compartido entre Argentina y Paraguay. En un barrio de Asunción, gente viene y gente va, ya está llamando el tambor, la galopa va a empezar… Va a ir chapado, va a tecó… Y se define a sí misma como… Una de mis características es que me considero exigente con mis cosas. No me gusta que toquen mis cosas sin mi permiso, aunque yo qué sé, que es una tontería, pero me pone un poco nervioso. Me considero también un poco tímida. Me cuesta un poco a veces relacionarme y todo eso. Interactuar con la gente depende. Si ya los conozco, sí, soy muy divertida, pero si no, soy un poco tímida. Ya está, ¿no? No, eso ya no. ¡No! No. Bueno, ya está, ¿no? Vamos a conocer un poco mejor a nuestros dos tortolitos. Georgie André Giorget. Un joven que llegó a España hace tan solo ocho años y que ya domina la lengua de Cervantes como un académico de la RAE. Creo que he errado en la exposición inicial sobre mi figura. ¿Podríamos repetir? Camila Sol Sánchez. Lleva en España desde el año 2011, pero ya ha interiorizado tanto nuestras costumbres que parecen más española que el faro. Ya huele a feria, que ole, ya huele a feria. Ya huele a feria, ole, ya huele a primaver. En mi trabajo estoy en un puesto que tengo mucha responsabilidad. Entonces, pues, yo tengo que fijarme bien y que no pase nada porque como no me fije y que el tubo vaya así, cuando llegue al sitio que lo van a poner, puede explotar. Eso es un problema para todos. Puede explotar. ¡Pum! Puede explotar. ¡Pum! Puede explotar. ¡Pum! Puede explotar. ¿Y si bien? No. ¡Pum! 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 Estamos envasando el brócoli que viene ya cortado de la mujer. Pues ya sabéis, gente, que me tenéis que ir al trabajo, eh, a comer todo brócoli, que si no me quedo sin trabajo. Pues, mira, también me gusta en mis tiempos libres, cuando yo vea que no tengo nada que hacer, pues, coge mi equipo y me gusta ir a pescar. Entonces, yo me pongo el equipo y todo eso, me relajo y en menos que cante un gallo, pues, ya ha picado un pescado. Pero me gusta mucho dormir. Cada vez que puedo, echa una cabezadita. ¡Mmm! Pero da igual donde, en el sofá, en la cama, o ya sea viniendo a la casa en el autobús. Se me encierra un ojo y ya está, me quedo dormida. Mi, mi, mi. Proba, prueba. Me gusta la música, cantar también, lo que pasa es que no llego a cantar del todo. Canto, pero los que están alrededor, pues, como que se van corriendo. Vale, esto ya. ¿Puedo empezar? Volando voy, volando vengo, por el camino yo me entretengo. Me gustan mucho los animales. Me apasionan los caballos, cualquier animal, en fin, conejos, cabras, burros, yeguas. También me gustan mucho los loros, las ardillas, las gaviotas, los delfines, la horca, los gatitos, los cocodrilos, los sapientes, los escorpiones, las arañas, los osos, los galgos. En general me gustan todos los animales porque ellos son, como son hombres, tengo que haber viendo a nadie. Las avestruces, las gaviotas, las ratas de algunas personas le pueden parecer aquerosas, pero a mí me parecen adorables. Los perros, pero sobre todo los perros. Tengo una perrita, de hecho, que se llama Nia, que es una raza de chouchou. Pero es muy gordita, de lo gordita que es, se ve muy bonita. Ya hemos visto los trabajos, gustos y aficiones de esta pareja. Pero, ¿cómo se conocieron? ¿Fue amor a primera vista? Sí, sí, sí. Ah, vale. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Ah , ¡saba, sí! Lo resté. Oh, you can dance, you can dance. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Parece que se gustaron. Comenzaron a salir y se enamoraron. Pero... llegó el momento de ir a vivir juntos. ¿Serán capaces de superar los obstáculos y llegar hasta la meta de la felicidad? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hola, cariño. ¿O te lo hace las perras en el sofá? ¿Qué te tengo dicho? Déjala, que no hace nada. No es que haga nada, pero lo llevan todo de pelo. Venga, siento de nuevo. ¿Cómo vas a sentarme yo ahí? Yo me siento aquí. Bueno, pues me quedaré con ella aquí. Queremos más gusto. Pues ya está. Camila, ¿qué te queda, mi amor? Ya voy, cariño. Que no me queda nada. ¿Te queda mucho bebida? No, cariño, ya estoy. ¿Vamos bien por aquí? Vuelvo y... Anda. Ok, llegamos tarde. Vamos. No, mira, aquí quiero mostrar. Espérate, cariño, que se me ha olvidado de nuevo. Llamo al ascensor. ¡Ascensor! ¡Suscríbete! ¡Ascensor! ¡Ascensor! ¡Celos! ¡Mmm! ¡Qué rico está mi amor! Como tú. Cosas de la convivencia, el día a día y esos rocecillos tontos son los que le dan sal y pimienta a la vida. Así que la historia de Camila y Georgie, como en los mejores cuentos de hadas, tiene un final feliz, muy muy feliz. Tras más de cuatro años juntos, se casan y en nada tendrán una familia de las de cuentos. ¡Mmm! Si me dices más o menos de qué va en español. Creo que he errado sobre mi posición. Creo que he errado en mi posición. Hablo el dialecto que es con el... con el... ¡Ay, que se me ha ido! Vale. Ah, vale. ¿Te vale? ¿Seguro? Pero yo creo que luego lo quiero ver a ver si lo metieron o lo metéis. Uy, eso no sé, ¿eh? Entonces tengo que estar muy atento. Entonces tengo que estar muy atento. A mí me sale como a ti, cariño. Iniciar. Iniciar sobre mi figura. Eso. ¿Lo tienes? ¿Lo está escuchando? Tira guayas, por favor. Creo que he errado en la exposición. Iniciar sobre mi figura. Yo no todos a medir. No, no. Georgie, André, Giorget. Yo le diría de otra manera. Vale. Volando voy, volando vengo. Vale, yo creo que sigue rulando. Ah, en menos que cante un gallo, algún pescado ha picado. En menos que cante un gallo, pescado ha picado. Eso no lo voy a poner, ¿no? Eso no lo voy a poner, ¿no? Pum. Pum. Oh, taca, 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 pum. Taca, taca, no. Se escuchara, pum. O catapum, catapum, catapum. Vale, bien, bien. Camila Sol Sánchez. Sol Sánchez. La rata de una persona le puede parecer asquerosa, pero a mí me parecen adorables. Luego, no me pondré una rata por ahí, ¿no? Lo ha hecho genial, ¿eh? Sí. Es verdad. No, está grabando, ¿no? Está grabando, ¿no? Venga, mañana me limpio, ¿vale? Siéntate. ¿Por qué no limpias hoy? No, no, no. Espérate, cariño, que se me ha olvidado el móvil. Llama a la accesor. ¡Ascensor! ¡Ah! ¡Ascensor! ¡Asc CDU, a la accesorio. ¡AscUFF! ¡SUSCRÍBETE! Vale, no voy a entrar. Vale. ¡JUSCRÍBETE! ¿Te ha hecho daño? No. Espero que haya servido, ¿eh? Era buena. Sí. Pero se ha reído al final, eh. Da igual que se puede reír, ¡hóstias! No, no, voy bien, voy bien.